Ay amor, me da demasiada pena venir a un hotel y más así en Uber. De verdad que a mí no me criaron para esto. Disculpe que me meta, señorita, pero no le dé pena. Mi carro tiene papel ahumado y se lo instalé esta mañana. Además es papel ahumado Solar Control. Con la tecnología de este papel, usted ve clarito de adentro para afuera. Pero de afuera para adentro, eso no se ve nada. Mira, Solar Control, de verdad el TTV está apagando. ¿Va a la velocidad? ¿Vale? Para ver que usted lo vamos a entrar. Disculpe que me meta otra vez, pero este es bueno yo, el Aladín. Disculpe que me meta, este también es bueno yo, el Hotel Volibomba. ¿Qué parte de la ciudad es esta, señor? Mira, este es de mi favorito, el Cueva Profunda Suite. Lo malo de este es que entra pura loca. Este es el Chupamelote Suite, que es como medieval. Bueno, por lo menos entraremos a este que no lo conoce. Aunque a mí ese hotel no me gusta, porque esa mierda no tiene Wi-Fi. Y no voy a llorar cuando te voy a partir.